Errores humanos, a veces no, un estallido nuevo da la sensación que no tendría que ocurrir este tipo de cosas. Pero lo que voy a ver es que pasa lo de los cortes de luz no es de hoy, no es de Argentina, ha pasado, o hace poco pasó en España, entre Real Madrid y Vallecano, si no me acuerdo, no me acuerdo que mi equipo enfrentaba al conjunto Merengue, pero digo, son cosas que ocurren. Lamentablemente uno por lo general cuando ocurren estas cosas, la luz vuelve. En algún momento pasan 15, 20 minutos, 30, la luz vuelve. En este caso, la luz no volvió nunca, y la imagen queda es esa. Más que todo porque hubo una previa, más que todo porque es un partido internacional, con derechos vendidos a todo el mundo, no solo que era en Sudamérica, entre Brasil y Argentina, sino también que es un partido visto en Europa, más allá de que después podemos discutir la importancia de este partido con jugadores locales, una selección brasilera que tiene más jugadores por ahí ligados a lo que es la selección oficial brasilera, una argentina que no tanto, pero que igual interesaba a lo que este duelo podía brindar. Antes de entrar mínimamente en lo que era esto que marcás vos, lo futbolístico, también me parece que así le damos pie a las personas que dicen, bueno, la selección tiene que jugar en la capital, que no salga de acá. También un poco el objetivo es que la selección empiece a estar en los lugares donde no se ven los partidos estos continuamente. y le termina dando el pie a las personas que, digo, la selección juega en capital y el de capital está acostumbrado, entonces no se motiva, no se emociona. ¿Qué le decís a la gente de Chaco? Aunque le devuelvas la plata, digo, hay gente que viajó de las provincias aledañas para poder ver los partidos. Es un partido importante y que uno dice, está bien, sea la selección local, sea lo que sea, es Argentina-Brasil y lo puedo ver en mi provincia, y lo puedo ver, digo, a la vuelta de mi casa. Entonces, le estamos dando el pie a estas personas que terminan diciendo, bueno, las elecciones juegan en capital, no estamos acostumbrados a ver las elecciones en las provincias, pero ¿por qué? Porque terminan pasando estas cosas y le damos pie a que lo vuelvan a decir. Sí, igual más allá de que la gente opine eso. Sé que es un poco más amplio. No, no, ya, seguramente ese argumento pasaría a ser de alguien que es de un porteño, de la ciudad, pero digo, más allá de eso, a ver, seamos buenos. Bueno, pero acá no pasa. No, bueno, está bien, no se corta la luz en cancha de River, pero escúchame, en cancha de River mataron a una persona hace poco, en cancha de River la destrozaron y destrozaron a Sonia. Pero eso tiene que ver con lo que yo te decía antes, con lo ilícito y lo ilícito. Acá, ahí estás hablando de algo ilícito, algo que no debe pasar. Está bien, pero digamos, tenemos... No, algo que no puede pasar. Perfecto, pero tenemos canchas en todo el país, más allá de lo que pasó en Chaco, tenemos canchas preciosas y que por ahí son mucho más de lo técnico, de lo seguro habría que hablar con un especialista en seguridad e higiene, pero digo, seguramente el estadio Mario Alberto Kempes, el estadio de San Juan donde se jugó la final de la Copa Argentina, es decir, hay un montón de estadios buenos, incluso creo que este de Chaco sería injusto caerle, no solo a los chaqueños, sino al gobernador. A mí lo que me queda mal del gobernador, que sí le quiero caer encima, es todo como Chapeo, es todo político seguramente esto que hace, la movida de llevar el deporte a Chaco, las provincias pagan dinero para que la selección vaya a jugar a su provincia, y cómo Chapeo antes en todos los medios mostrándose este estadio que jugó Sarmiento, club del cual él es presidente, la ayuda que le están dando a Chaco Forever, un equipo que en algún momento estuvo en primera, cómo Chapeo, Chapeo, Chapeo con ese estadio, y bueno, se le apagó la luz al gobernador, y quedó mal, quedó expuesto. Pero digo, más allá de lo que es políticamente, en lo cual no me quiero meter mucho, pero creo que es injusto caerle sobre el estadio chaqueño en sí, seguramente va a tener cosas que mejorar, pero es un estadio que no se juega habitualmente, y nada más, la gente de Chaco seguramente debe estar muy angustiada, se le va a devolver el dinero, entradas muy caras, populares de 120 pesos, me parece que exageran con los precios que ponen, por eso también creo que no me pareció ver el estadio repleto. Así es, 486-422-230-4861-3193, si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4936-0510, ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 15-5-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera, acercate a las flores, 499-Wilded. Sueños dorados, 6 pagos sin interés, con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Ahí está, volvemos mientras se sigue jugando. Lanús 1 a 0, dos minutos del segundo tiempo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Ale. Que si no nos mintió, está en la cancha. Quizás le dio las acreditaciones a otro y se quedó tomando cerveza en la casa, mirándolo por televisión. Bueno, tenemos también hoy otro partido que en un ratito vamos a dar... ¿Ya las podemos dar? Muy bien, las noticias de Argentinos. Tigre, 21 horas, 21 a 15. Lo dirige Pesota. Aún no confirmada la alineación del equipo de Astrada, parecería ser que sería el equipo con Ojeda, Garcés, Sabia, Matellán, Placente, Capurro, Lava, Iníguez, Figueroa, Anangonó y Barrera. Sin embargo, luego que los suplentes en la práctica superaban por 2 a 0 los titulares durante la semana, probó con 3 variantes, con lo cual es la duda que tenemos. Sería Torrent por Matellán, Navarro por Lava y Pablo Hernández por Barrera. Ya seguramente yendo en micro al estadio, ya debe estar alineando seguramente los 11 titulares. ¿Y por el lado de Tigre, del equipo de Arroba-Rena? Tenía confirmadas las ausencias de Maggiolo y Castaño por sendas lesiones y sus lugares serán ocupados por Santander y Ferreira respectivamente. Pero además se suma la vuelta de Pío en lugar de Menossi, el ingreso de Palagenio en la saga por el suspendido Echeverría. Los posibles 11, aunque no están confirmadas, serían García, Paparato, Malagenio, Orbán, Galmarini, Ferreira, Piro, Leone, Bota, Fstacla y Santander. Muy bien, así completito y perfecto. Ni lo traemos a Ale ya, ¿eh? No, no se siente, no se siente la ausencia. Lo estamos nombrando nosotros, pero no se siente. Ahí está. Acordate, si nos querés mandar un mensajito de texto al 1149360510. Cuéntanos cómo va a ser para vos la fecha de tu equipo. No, a vos no te hablo, no le hablo a la oyente. No, no, para mi equipo esperemos que gane, no voy a decir quién es porque... Se quedó un poco tildado con lo que dije. Bien. Tenemos una fecha. Interesante porque como toda fecha tenemos partidos importantes. Para destacar lo que pasó en la semana en Boca, la vuelta del Edesma aparecería el 11 titular luego de lo que ocurrió durante la semana. Las internas en Boca no pueden aflojar, como tampoco aflojan las internas en San Lorenzo. ¿Qué está pasando? ¿Quién manda a los clubes? Es también un debate como para hacer, como para pensar, para analizar. Los técnicos grandes que por ahí tanto le dieron a este fútbol, hoy ya son ninguneados por un tema de que no encuentran ese vínculo con el chico de 20 años, de 25, que es muy difícil manejarlo. Con 20 y pico de años se creen dueños de planteles y es lo que cuesta hoy en los clubes. ¿Qué hace un dirigente cuando ocurre esto? Porque, digamos, ¿qué es lo primero que piensa cuando el jugador de Boca, por ejemplo, el Edesma, sale a criticar fuertemente los planteos y cómo juega Boca? Sabemos que está alineado a lo que es Riquelme. Entonces, ¿uno qué es lo primero que puede llegar a pensar? Que lo van a tirar al bombo. Entonces, ¿qué hace uno como dirigente en estos casos? ¿Qué hace Falsioni como técnico en este caso? ¿Qué harán realmente los jugadores? Si saldrán a bancar al técnico, si saldrán a jugar. Por eso el lunes cuando hablamos del abrazo de Poncio Almeida, a mí me dejaba como contento, como feliz. Como que me daba la sensación de que hay jugadores que se la juegan por su técnico, por su equipo y sobre todo por ganar. A uno le cuesta entender que un jugador salga a la cancha a menos. Porque uno, digamos, era el sueño. Seguramente uno lo vista acá, de este lado del micrófono, porque no tuvo el talento en las piernas para poder salir pisar un campo de juego. Habla por vos. No, vos podés jugar fútbol femenino también, y no te veo jugando, pero bueno. ¿Jugamos fútbol femenino alguna vez? No. No, otros deportes sí, pero... No, pero estamos hablando de fútbol. Bueno, pero... Volei porque... Bueno, pero cualquier persona que practica un deporte en grupo puede entender. No, no, desde ya, desde ya, pero por eso te estoy diciendo, estamos acá porque no tenemos el talento para estar en las primeras, en las ligas de élite, y digo... Habla por vos. Yo dije que no. Uy, yo, ella tiene talento para jugar. Bueno. Obviamente. Estamos hablando con la versión femenina de Neymar. No, lo que estaba diciendo es eso, los jugadores tienen mucho poder. Hablando de Neymar, hoy te felicito, te viniste bien vestido de punta en blanco. No me retracto lo que dije el otro día, pero se ve que Ale es la mala influencia para vos. Ale se viste mal, Ale se viste mal, Ale, la verdad que uno lo ve como se viste y se viste mal. Pero bueno, vamos a dejar de pegarle a Ale. Quiero aprovechar ya que dijiste que me vine bien vestido porque hoy tengo un cumpleaños. Quiero saludar a mi prima Silvia, que cumple... ¿Pero ahora la vas a saludar o cuando falte poquito para...? Sí, yo no creo que esté escuchando igual, pero es sorpresa. ¿Cómo que no? Es sorpresa el cumpleaños, entonces si me acabas de decir que la vas a saludar... Pero sabe que cumpleaños, no me digas que estuvo 20 pico de eno en su vida. Sí, sí, ya le mandó un mensaje, le dije que vamos a ir porque es medio de sorpresa el cumpleaños. Me cumple 40 años, así que si está escuchando, no solo le arruino la sorpresa, sino que le deseo un feliz cumpleaños. No, eso no lo cuentes, pero decirle que te escuche mientras que mandas un salí. Ya lo conté, ya lo conté. Así que ya estamos. Pero todavía no te está escuchando, así que... Bueno, volvemos a las internas que hay en Boca y a las internas que hay en San Lorenzo. Frase también de Bufarini, para hacer un paralelismo con el club dirigido por Falsioni, que también habla de que cuando San Lorenzo jugó la promoción, ese plantel era peor que el que tiene hoy en el sentido de la comunión que había. Recordemos que Bufarini llegó a mitad de temporada y según él encontró un plantel muy dividido, un vestuario que no en las mejores condiciones, y hoy habla que el clima está mucho mejor. Uno ve cómo jugó San Lorenzo en el último partido y, digo, o son muy malos actores o se fueron demasiado, no sabemos dónde, ¿no? Cómo jugó San Lorenzo para enfrentar a Racing. Pero bueno, lo cierto es que estas cosas generan un poco de inconvenientes. Ya Boca se cargó a un jugador, que fue Riquelme, un ídolo justamente, se lo hizo saber la gente de la autoridad Falsioni, y esta semana casi también le apaga la EDESMA. Sin embargo, estaría entre los 11 titulares. ¿Podemos llegar a decir que en realidad lo que influyó en Falsioni fue la declaración pública? Digo, ese intento de decir, a ver, ese escrache, podemos decir de alguna forma, de la EDESMA hizo que Falsioni, por lo menos caretea un poco la situación, o no hay otra forma de decirlo. No, no, sí, seguramente es como un poco de cintura política, no solo la orden creo que haya llegado desde el cuerpo técnico, también creo que los dirigentes están en un momento como para empezar a calmar las aguas. Fue fuerte la respuesta de la gente para Falsioni, y bueno, y se hizo sentir. También creo que, por otro lado, cuando uno analiza el partido que se le viene a Boca, es un partido complicado, y Boca viene de perder y viene de empatar con San Martín y San Juan, y tiene un partido en Córdoba frente a Belgrano, un rival complicado, y que no se tiene que dejar llevar por lo que es solo este capricho de no poner a ciertos jugadores, aunque tenga o no tenga razón. Lo cierto es que, bueno, le dio la derecha esta vez a la EDESMA y volvió a la once titular. Me dice Luciano que tenemos un llamado. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo andás, Clavita? ¿Todo bien? Ah, mirá quién apareció. ¿Quién sos, decime? ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Qué tal, edad? Cinco. Ah, un chico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Hincha de...? Hincha... No, no lo quiero decir. Hincha del club argentino. Muy bien, así me gusta. Ale, bueno, espero que no hayas escuchado, porque Martín te tiró cada palo antes de que empieces, así que... No, quería decir que no sabía que tenías que ir en el piso a Giordano, a Piazza. Alejandro, primero que no sabés por qué no viniste, más o menos, ¿no? Porque los oyentes quieren saber también. La salud, la salud. La salud. No, la salud, nada más. Ah, no, nosotros pensamos... Entonces, ve que nos mintió, está sentado con una cerveza mirando el partido. Pensamos que te habías ido a la cancha. No, 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 la salud. No, no, la salud. Cuando hay salud, la salud. Alejandro, ¿cuál es tu opinión, ya que en el primer lugar que estuvimos hablando, de lo que ocurrió en Chaco durante la noche del miércoles? Yo estoy escuchando un ratito los comentarios de cada uno. Y la verdad que es tal cual, como dijeron, es como una vergüenza, sinceramente. La verdad, un partido de semejante magnitud, el título del superclásico de las Américas, de escuchar que en Europa te digan que una Eurocopa es como un mundial sin Argentina y sin Brasil. La verdad que lo que pasó es así, te deja mal ante el mundo por lo que es el partido. Me parece que hubo un error ahí, sinceramente, por más que el partido fue el miércoles, lunes ya, lunes, martes, me imagino. Mejor dicho que habrán hecho controles, controlar días anteriores, si estaba todo perfecto, lo que era la iluminación, no solo iluminación, campo de juego y demás, pero no se hizo, o quien sabe, tuvo la lástima que haya pasado justo el día del partido o momentos anteriores, que se hable de un bochorno nacional, más que nada, por el hecho de, más que nada, como dijo Clarita, para la gente de Chaco, que haya una selección de Argentina, una selección de Brasil, que lo que ella decía que, como si, lo del tema de Clarita, que fuimos en capital, es verdad, que sí, la Argentina, obviamente, tiene que viajar por las provincias, hacerse conocer, hacerse mostrar, pero también hay estadios y estadios, me parece que por más que esté haciendo un estadio nuevo y demás, yo considero que si hay que tomar del interior del país, un central como pasó una vez, un Mendoza, en todo caso, la plata, por más que esté acá en Buenos Aires, pero a veces tampoco hay tantos estadios para afuera, como para que Argentina pueda ir a jugar, hacerse mostrar, más que nada, en un partido como este en Argentina-Brasil, por más que sean jugadores acá del medio local. Mirá, te vinculo un tema con el otro, justamente hablando de la selección, recién estábamos hablando del peso de los jugadores que tienen hoy en los planteles, hablando justamente de lo que pasó entre Ledesmo y Falcioni, lo que pasó la semana pasada, cuando Caruso Lombardi decidió no poner a dos defensores de San Lorenzo, por una actitud que tuvieron de pelea en el entretiempo, y justamente se notaron mucho, porque fue un partido donde los defensores se mandaron muchas macanas, haciendo goles en contra y convirtiendo penales, y justamente hablando de la selección, también se me viene a la cabeza cuando se habló de que a Coco Basile le habían hecho como una especie de cama para la llegada de Diego Maradona, justamente el motivo por el cual Riquelme no quería pertenecer a ese grupo. ¿Vos cuál es tu opinión con respecto a esto? Si sabés de algún equipo más que haya ocurrido algo así, ¿qué debe hacer un técnico, qué deben hacer los dirigentes, mismo los jugadores, que son chicos por ahí de 20, 25 años, con mucha voz de mando hoy? Y en mi opinión me parece que ahí el que tiene que tomar la apuesta es el técnico, él es el de quien dirige la batuta, en términos criollos, el que tiene el mando del control, por más que vos seas referente, por más que seas una persona importante en el grupo y demás, seas el capitán, al fin y al cabo lo que toma las decisiones es el técnico. ¿Te parece, Ale, digo, si por ejemplo Marcelo Tinelli levanta el teléfono y le dice a Gentiletti, che, hoy anda para atrás porque lo quiero sacar y quiero que se vaya porque si no me genera un gasto extra que no puedo tener y así encima les doy un poco más en los premios. ¿Te parece que responden al técnico? Entonces sería una vergüenza, sería una falsedad que hay en el fútbol argentino. ¿Para qué lo contratas o para qué lo bancas si realmente no lo querés? Ese es un tema. Entonces, ¿quién tiene? Pues nadie. Al fin y al cabo, como dijiste vos, nombré a esta Marcelo Tinelli, que hable que vayan... Fue un ejemplo, ¿eh? No, no sé. No sé que vaya a Angelici, que ponga los puntos y listo. La verdad que, al fin y al cabo, dentro del vestuario, en el vestuario estamos hablando de ser el técnico. Por algo un presidente lo contrata. Sí, pero acá estamos escapando a algo que me parece que es fundamental, ¿no? Cuando un equipo decide tirarse, lo que se llama tirarse para atrás, digamos, no responderle al técnico, por motivos futbolísticos o por motivos personales, queda en el seno del plantel. Es decir, si mañana los jugadores debemos poner de unión, que está perdiendo 1 a 0, quieren echar a Pumpido, ¿qué puede hacer un dirigente y qué puede hacer incluso un técnico ante la constante derrota? Vos podés sacar a un jugador, podés sacar a dos, podés sacar a tres, podés probar hasta 6, 7 jugadores. Pero no te olvides que a medida que vas sacando jugadores, se supone que los que entran son de menor nivel, por algo son suplentes. Exactamente. Y bueno, en todo caso tenés que tener de una vez por todas que se tenga respeto a aquellos entrenadores, digamos, que son con jerarquía. Y nada más. Porque si vamos a estar, como dijiste vos, viendo de esa manera, la verdad que no. Pero ahí vamos a tener un técnico si sabemos que por ahí un jugador no te va a rendir de más. También por ahí la clave pasa por traer, jugadores o líderes positivos para un plantel, ¿no? Cuando a veces se hablaba de líderes negativos, digo, si vos ves que hay jugadores que un grupo es el que te maneja el plantel y te lo maneja a su gusto, digamos, más allá de las direcciones técnicas o de lo que digan los dirigentes, por ahí, digamos, más allá que cueste, uno entiende por ahí la situación económica de los clubes, pero llega un momento de decir, bueno, paso una escoba y saco los que son líderes negativos dentro de un plantel. Ah, escuché algo, si sabés más, desarrollé, porque fue interesante lo que ocurrió. ¿Te mostraron, subieron un, cómo se llama, un audio de Marcelo Bielsa cuando hablaba con los jugadores del Atlético y del Bago? Sí. Luego de que había perdido, cómo se llama, la Eurocopa, ¿te acuerdan? Y jugó con la Júlio, se ha perdido con... Barcelona. ¿Con el equipo de... Una parió con el Atlético Madrid y otra con el Barcelona. Creo que con el Atlético Madrid, la que decimos. Claro, con el Atlético Madrid, exactamente. Dame dos segundos, porque la verdad que sí, se comentó mucho. Y así todo, a pesar de esto, los jugadores siguen bancando. Capaz que demostrando que sos un técnico con personalidad, no quiere decir que te van a tirar al bombo. Ese es un tema. Es lo que, digamos, puede pasar en el fútbol, no en el fútbol, sino en un propio vestuario. O sea, lo que decía Bielsa era el hecho de que criticaba a sus jugadores, de cómo se estaba entriendo, de cómo se vía entriendo, a realidad, dice, el colectivo, tras la vuelta de perder una final, cuando había hinchas de Atlético de Bilbao que por ahí iban a la cancha la mañana desde Madrid. Como que es una vergüenza que para ellos se hagan eso. Es una manera de que ver, por más que hayan hecho una Copa Bárbara, que fue así, recordemos que eliminó al Manchester United en el Trafford, no, perdón, en Bilbao, pero ganar al Manchester United cuando es un equipo en cuanto a conversiones europeas allá en aquel continente, cómo se hizo un gran traspaso entre toda la Copa y perder la final. Y no de cómo se ganaron las cosas, sino de saber cómo se perdieron. Lo que le daba bronca era eso, de saber de por qué. De que los mismos jugadores tendrían que haber tomado esto como una... como una revancha, no como una revancha, sino como algo único porque justamente no saber en cuánto tiempo o quizás de nunca más vas a tener una revancha para esto. Y así no lo tomaron. Un técnico tal cual, conmovierta. Que por más que te diga eso, los jugadores así todos lo siguen respetando y lo siguen teniendo como un referente bárbaro a pesar de que sea tal cual con los jugadores. Y no solo los jugadores de Bilbao, como siempre nombrábamos a todos los jugadores que pasaron por la selección argentina que yo no todos recuerdo bárbaros de él. Creo que, no sé, ustedes van ahí en el estudio, no creo que haya un jugador, no sé si ustedes esperan que podría ser al lado mal, o que se haya quejado de algo de Bielsa. Sí, no, lo cierto también que el problema es ese, ¿no? Digamos, está bien que le caiga bien a los jugadores Bielsa, el problema es qué pasa cuando le cae mal. Es decir, qué pasa cuando un técnico, por ahí, no tiene la virtud, no tiene la forma de ser, porque hay algunas personas que tienen ese carisma o tienen algunos elementos como para caerle bien a todos. Si sos un técnico, por ahí, que sos medio autoritario, que tengas tu personalidad, sea cual sea, digo, ¿por qué el jugador tiene que ponerse en una condición de protestar? Es decir, este no me gusta. Eso sería por ahí la pregunta. Es que ahí también salté, ahí está también un poco la personalidad del, creo que del entrenador, ¿no? Me parece que si se puede repetir de una buena manera, creo que va a ser de otra manera de la que se va a tocar al jugador. Ale, todo esto que estás diciendo es muy interesante, así que lo vas a estar subiendo en el blog hoy a la noche, porque total, en estos momentos estás en tu casa. Tenemos que ir a una pequeña pausa que es de la radio. Si querés, quedate con nosotros y venís cuando volvamos, o si querés, no sé, cortá, hace lo que quieras. Total, estás... Bueno, Ale, nos encontramos en un ratito. Ya venimos. Dale. Estás escuchando Radio Rebelde. AM 740. Espacio Publicitario. Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo para Adultos y Jóvenes. Ministerio de Educación. Termina tus estudios primarios. Título oficial gratuito. Cursos de capacitación laboral, computación y electricidad. Informes e inscripción. Llamando al 4-864-8737 y al 4-302-8359 lunes, martes, jueves y viernes de 11 a 12 horas o personalmente en Avenida Pueyrredón 19, segundo piso, frente a Plaza 11. Vamos a andar viendo al poderoso alzando al perezoso Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano por Radio Rebelde todos los sábados a las 11 horas. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo Vamos a andar para que tú lo vieses. Muy buena noche en las radios comunitarias. Estamos aquí. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces el fomento de las identidades regionales a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA trabajando por más pluralidad diversidad y comunicación. Argentina un país con buena gente Presidencia de la Nación Espacio Arbenio Los sábados de 16 a 19 horas con la conducción de Sergio Valequian por Radio Rebelde AM 740 Recuerde pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones así es usted quien elige por marca y precio verifique siempre en el envase la certificación de calidad Ante cualquier duda comuníquese al 0800 666 3300 Es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Porque vos la elegiste porque nos eligieron miles estás en Radio Rebelde Ahí está volvemos y vamos a seguir con polémicas polémicas son como por ejemplo la frase o la declaración que hizo Leandro Somoza jugador de Boca Juniors volante central ex capitán de de Vélez Arfiel diciendo no me fijo en si se abraza o no al técnico me parece que es más importante que el grupo esté unido Teléfono para Río ¿no? Ah, pensé que decías para Alejandro el grupo no estará unido se la fue Alejandro me parece así que No, estoy acá Ah, ahí estaba no se quería hacer cargo de las declaraciones Encontré si querés lo que dijo Marcelo Viel lo puedo leer en un minuto A ver, dale Bueno, mirá lo que le dijo esto fue a los jugadores de Bilbao se permiten reírse después de ver que hay tipos que vienen caminando de Madrid y nosotros estamos arriba de un colectivo riéndonos después de haber perdido una final se permite todas esas cosas pero ni el fútbol ni la vida es así muchachos porque a ustedes estas oportunidades va a pasar muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo para que tengan revancha y se van a acordar de esto que yo les estoy diciendo les insisto no se trata de haber ganado sino de cómo perdimos entonces para mí todo el tránsito que es extraordinario porque jugaron partidos extraordinarios verdaderamente verdaderamente extraordinarios lo opaca esto y más lo opaca el no sabe por qué porque la realidad muchachos es que no sabemos por qué a mí no me alcanza con decir las conclusiones del primer partido en Bucarest fueron que estaban demasiado nerviosos que no sé todo lo que le atribuyeron fueron ustedes para mí ellos me preguntan por qué peor todavía no sabría por qué bueno nada más muchachos los saludos por si no nos volvemos a ver si nos volvemos a ver lucharemos por seguir produciendo algo importante palabras que la verdad que que te diga esto un técnico después de perder una final y como te decía me parece que también la personalidad de uno lo hace hacerse respetar o no por ahí acá en el fútbol argentino más que nada me parece por lo que es el jugador el jugador de hoy en día que si un técnico te viene con este discurso no lo tomas de buena manera me parece si un docente las frases de Bilsa fueron de un docente hablándole a los alumnos pero es que el técnico es un poco un maestro esa es la diferencia no verlo desde ese punto de vista y yo lo asocié digo esa primera frase de la gente se viene caminando y ustedes están en micro con lo que veníamos hablando en el primer bloque digo una selección que va a la provincia que la gente se emociona se ilusiona va y no puede en esa impotencia del hincha siempre el perjudicado termina siendo el hincha si además a veces se pierde el hilo se pierde el enfoque de como está armado el fútbol el fútbol es profesional porque a la gente la gente que consume fútbol le gusta el fútbol es decir entonces los jugadores ganan dinero porque hay publicidad porque hay televisión porque hay un montón de cosas que antes no existían porque antes bueno eran otros medios los que existían entonces lo que quiero redondear la idea es decir hoy los jugadores se deben plenamente a la gente porque si la gente mañana deja de consumir fútbol porque muchos de estos muchachos que por ahí tienen un talento tampoco es gran talento porque por algo saben los partidos como salen pero digo tienen un mínimo de talento para jugar al fútbol deja de consumir no va a haber ingresos para los clubes no va a haber ingresos para el fútbol en general y van a volver a ser amateur no va a pasar nunca estoy tirando un ejemplo hipotético digo entonces se deben a la gente es como un actor ceder a su público bueno el futbolista también ceder a su público por eso que cuando a veces escuchamos que o van para atrás recordemos que detrás de ese van para atrás o cuando decimos que no entregan todo lo que tienen que entregar o cuando cometen actos de irresponsabilidades como no concentrar no practicar no se olviden que detrás de eso hay gente que paga que les está pagando el sueldo así que indirectamente les paga entonces digo no se olviden de eso hablando me haces acordar mucho y me río sola siempre me río pero esta vez me estoy riendo sola bueno siempre me río sola también hay una nota que subimos en el blog digo en esta relación de cómo va a terminar siempre la gente la publicidad la plata que median al fútbol ante la crisis cualquier cosa es bienvenida hay dos clubes que no los voy a decir porque no me va a salir pronunciarlos de Grecia que se terminaron poniendo de sponsor uno una funeraria y otro un prostíbulo para poder mantener en las camisetas están esos spots esos incluso la de la funeraria tiene una cruz si quieren leer bien todo lo que es la nota está en el blog metecolprograma.blogspot.com.ar ante la crisis y ante cualquier cosa el fútbol va a seguir sobreviviendo muchachos por eso y quien dice la pregunta final que pusimos ahí fue Boca ya aceptó en algún momento poner los colores del rival en la camiseta si igual lo del prostíbulo me llamó la atención lo de la funeraria bueno no se presta para el chiste son los muertos no le ganan a nadie pero lo del prostíbulo es medio complicado incluso van a hacer una mascotita vieron como existen las mascotas en Estados Unidos más que nada porque acá no se utiliza porque es una una tabú no una muerte ah la muerte bueno Alejandro estás ahí escuchando derrapamos un momento nos podemos delirar lo que iba a contar a esos comentarios también como en su momento recuerdo independiente que se se daban muchos nombres para que sea el nombre del estadio y que pongan esa financia en esta plata para finalizarlo como pasa en Inglaterra el estadio del Arsenal en el que esté el Playa Emirates por la compañía ella que puso plata para que lo hagan acá tenemos el caso contrario un independiente que llama a una constructora para realizar el estadio una constructora que está medianamente una parte acaban de expulsar a Bianchi si tenemos 28 minutos penal para Lanús luego de la falta a Regueiro Lanús que vence por 1 a 0 por el momento va a tener un penal a favor de convertirlo sería 2 a 0 y una derrota muy dura para Unión luego de haber perdido como local frente independiente y festejan varios clubes nuestra derrota retomando un poco la idea en la que estábamos un independiente que llama una empresa constructora que financia parte de la construcción del estadio por sponsor si recordemos que independiente lo tuvo en su vestimiento oficial incluso también estuvo en las banderas de la barra brava constructora que después vino y hoy reclama una bancarrota en el club de independiente tenemos acá los casos totalmente contrarios D.I.M. se llamaba construcciones DIM como la agencia pero con M exactamente la que estaba estapada también en las camperas que se llaman los barra bravas de independiente es negocio el fútbol por ahí es difícil cuando hablamos de que el jugador se debe al hincha de alguna manera por más que su propio trabajo pero es difícil hacerle al hincha entender lo que es el negocio del fútbol o lo puede llegar a hacer entender pero también es difícil al jugador o al dirigente también es necesario entender lo que un hincha siente o la pasión dedicado a Alejandro ¡Gol! 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 Se está tentando así es gol de Lanús convierte por penal Regueiro lo dedicó Alejandro yo les cuento a ustedes el porqué porque Ale le dijo che me gustó el otro día cuando los cantaste el primero no lo pudo cantar porque no estábamos todavía al aire un penal bien pateado dicen que es gol como hablábamos el otro día del ABC del fútbol al goleador no se lo saca un penal bien pateado es gole así que Regueiro no necesito decir que lo pateó bien el penal para convertir el gol el equipo es regular Lanús ¿no? sí pierde, gana pierde, gana pero viene encontrando una cierta regularidad si bien bueno le está costando recordemos que es el primer campeonato recién del Mellizo al frente del equipo y un Lanús que se desarmó bastante se le fueron varios jugadores y bueno logra como ya es una institución seria digamos logra nuevamente afianzarse y no te digo que va a salir campeón pero que va a estar peleando seguramente entre los primeros lo veo ahí Lanús Ale vamos un pequeño corte y lo podemos despedir Ale si no le va a venir un gasto ¿querés seguir o querés despedirte? no, yo sigo yo te explico yo te explico por qué quiere seguir yo te voy a explicar es muy fácil hacer el programa yo me imagino conozco la casa de Alejandro le he ido a unas tertulias él debe estar sentado en un sillón no, no he sido bienvenida yo no, bueno pero no sé si no te invitó es problema de Alejandro yo no me quiero meter en esta pelea pero digo él debe estar tirando en un sillón cuando quiera con las patas arriba tomando una cervecita con chiquita chiquita es una perra que tiene él fulera pero él la quiere le abre con ojos de padre digamos y ahí correteando por ahí y él haciendo el programa así ¿viste como a veces se tira acá con el micrófono? bueno en esta misma posición pero hablando por teléfono entonces digo así no así no así es fácil bueno pero si así se lleva bien el programa ¿por qué no? escúchame en vez de tenerlo acá y ningunearlo lo ninguneamos por teléfono y el tema nos corta y listo acá se pianta con cara de orto y no dice más nada 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 si no mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0 ya venimos ¿querés auspiciar el Metabol? llama Acercate a las flores 4-9-9 Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco el placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos Mocas y Fristri Recoleta 4-8-2-6-6-6-8-2 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia Infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4-2-2-6 Esquina Armenia Coronel Díaz 1-4-2-2 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4-6-3-6-2-8-0-2 Ahí está Volvemos y mientras Martín sigue haciendo su tarea porque Ale si bien vos no estás acá el que hace la tarea siempre es Martín o el que lo mandamos al fondo al fondo a él le voy a estirar al fondo así que él siempre termina termina haciendo las tareas para cerrar un poquito que en realidad no hablamos mucho de Independiente pero había una reunión de peñas el 14 de este mes al final se termina pasando para el mes que viene los primeros entre el 3 y el 4 todavía no está bien definido pero bueno para la gente para que también lo sepan estas pequeñas noticias vamos a empezar a darlas porque son importantes por el lado de la selección que veníamos hablando un poquito de eso antes la Bessi se lesionó a partir de esa lesión el Burrito Martínez fue convocado a la selección mayor va mayor en realidad también la que jugó contra la Bessi fue una selección mayor oficial podemos llegar a decir entonces para jugar en estos partidos de eliminatorias si Alejandro ¿estás al aire? si, si, si espero que me den el ok por opinar pero siempre tenés el ok y el micrófono está abierto si no te hubiésemos cortado vale, date cuenta ¿estás tomando algo? ¿estás comiendo algo? no, no tranquilo palitos me dijo que está comiendo palitos salados tranquilo, tranquilo acá en casa con un besito por la salud obviamente que es mentiroso que es como lo odio que es mentiroso que es pero bueno seguimos adelante con te parece si vamos la fecha a lo que se va a venir dale hablamos un poquito de la fecha si querés no sé cómo querés que hagamos si, si vamos a avisarle a la gente que hoy en minutos no más nueve y cuarto luego de este partido va a estar jugando argentinos contra Tigres ya habíamos mencionado antes si, te cuento que sí dimos la noticia perdimos la información de los equipos y ya tenemos fecha mañana también a partir de las 14 San Martín de San Juan que viene de empatar frente a Boca ah si, no dije nada bueno corregimos sobre lo que está San Martín de San Juan decía a las 14 va a enfrentar a Old Boys 16 y cuarto San Lorenzo Arsenal a las 18 tenemos Estudiantes Quilmes y a las 20 y 20 cierra la fecha del sábado Colón Racing un gran partido que existió gran rivalidad desde lo que pasó en la Copa Sudamericana el domingo ya a las 15 Belgrano Boca hay gran expectativa en Córdoba para recibir el Ceneise 17 y cuarto tenemos doble jornada doble partido independiente Rafael en Avellaneda el rojo buscará ganar luego de su gran victoria en Santa Fe y Newells el puntero enfrenta a Vélez el escolta así que tenemos otro gran partido de la fecha para cerrar finalmente a las 19.30 River Godoy Cruz de River Godoy Cruz quiero decir dos palabras chiquitas hablando de lo que traemos estas últimas emisiones del programa del apoyo del grupo al técnico y respondiéndole también un poco a Somoza en lo que es la unión de grupo pueden estar de acuerdo o no pero Carlos Sánchez esta semana sufrió familiarmente un hecho muy desagradable tuvo el fallecimiento de su padre iba a viajar a Uruguay para estar con su familia decidió no viajar y quedarse en el plantel quedarse con con sus compañeros para jugar de titular este domingo y responder un poco también al hincha que está que está bancándolo o no porque en realidad en el último partido hubo algunos chiflidos para con él pero me parece un poco desagradecidos o desmerecidos si otra estadística que me llamó mucho la atención cuando la escuchaba hoy voy a tener los números mejor no era una estadística pero referido al partido de River Gode Cruz vos tenés ahí seguramente las veces que se enfrentaron 8 8 veces yo te voy a decir en el Monumental se enfrentaron 4 veces una vez ganó River y 3 veces ganó Gode Cruz llama la atención ¿no? Alejandro es importante ¿viste? la verdad que sí te tuviste que sentar ¿no? porque te llamó la atención la frase no recuerdo sinceramente esa victoria se me viene en la mente nada más que ya que le gané cuando estaba cap ni bien había asumido capa bueno esa vez fue la única vez que ganó con goles si no me equivoco de Ferrari y de Ortega fue la única vez que ganó en condición de local a Gode Cruz River igual quiero decir no voy a tirar para ningún lado el otro día estábamos hablando de las distintas estadísticas de la fecha pasada y Gode Cruz estudiante nosotros hablábamos de que nunca habían empatado y terminó siendo como tenía que ser la estadística hay que ver si se sigue cumpliendo veremos aprovecho para decir algunos mensajes que nos va llegando la gente con respecto a lo que hablamos de los jugadores Bruno de Palermo nos dice solo volviendo a ser amateur del fútbol se solucionan los problemas Facu, hincha de Central aclara los jugadores son todos unos mercenarios y Gastón de Racing de Aldo Bonzi dice jugadores no respetan a nadie como los menores no respetan a los mayores en líneas generales igual le voy a responder al que era de Central no me acuerdo el nombre me parece que en Central es el lugar donde hay menos mercenarios de todos hay gente que se queda hace años que está jugando en la B nacional y se está quedando hay jugadores importantes que volvieron en esta situación si, si eso ocurre muchas veces pero desde ya que uno digamos esto es como todo de la policía buena la policía mala esto es como en todos los ámbitos creo que hay jugadores seguramente buenos lo vemos antes de los líderes positivos creo que uno de los clubes que más hace hincapié en eso de traer líderes positivos en este último tiempo fue Racing con la llegada digamos de Saje y de Pelletieri encontró otro tipo de líderes de un equipo que sus anteriores líderes eran por ahí Jacob no se me viene mucho más a la cabeza pero digo no sé un Toranzo líderes que bueno justamente Toranzo líder no pero eran de los referentes eran de los jugadores que se le daba por opinar no olvidemos que Toranzo llegaba a un técnico y él hablaba mira Capanga nada más bueno está bien pero digamos no líder no está bien pero digo era un tipo que llegaba a un técnico y él decía que él tenía que jugar él decía que no le parecía bien el esquema él decía hablaba era un tipo que hablaba que copaba la parada ¿a dónde terminó? ¿del suplente en el boys? no bueno es titular en el boys pero digo más allá de eso es la búsqueda del dirigente de Racing es decir apostó a en base a Saja y Pelletini que por ahí los encontró de suerte por ahí hubo una búsqueda pero digo en ellos encontró dos líderes positivos que en base a ellos empezó a armar toda una estructura de un equipo ¿no? sí no sé ¿qué querés que te responda? ¿le querés responder? no no bueno si no querés responder no si querés corte el teléfono también estarías jugando la play me quedé porque yo había dicho que quería decir dos cosas del partido de River dije la primera que era la de Carlos Sánchez me interrumpiste con la estadística y me fui y ya está ahora yo no respondo mucho tampoco la segunda cosa y a colación también de las estadísticas Almeida no va a llevar defensores al banco las dos veces que no lo hizo las dos veces tuvo lesiones y las dos veces tuvo problemas grave error grave error muy defensivo el banco con el chino Luna saliendo del equipo por la vuelta de 3-0 así que dos delanteros muchos mediocampistas y vamos a ver bueno vamos a lo que nos interesa de cara y le tenemos al teléfono él quiere él quiere esta parte nada más porque yo vengo ganando 3-0 lo que te diga Clarita sabiendo que ya dos veces tuvo problemas como no le alcanzó para aprender digamos si es verdad por eso digo hay muchas veces que no se aprende de los errores si o se quiere ser por ahí más importante que el resto o sea que se entra en un ego personal elevadísimo donde no se puede admitir un error de que hablamos de Almeida pero yo hablo de los técnicos en general es cuando les molesta los cuestionamientos de la prensa que también son los cuestionamientos de los hinchas muchas veces y digamos si no quieren dar el brazo torcer pero cuestionamiento de la prensa digo vamos al hecho una vez nos llevaste defensores tuviste una lesión y las dos fueron de ligamentos la segunda vez que nos llevaste de defensor tuviste otra nueva lesión no tuviste con quien suplirlo me parece que tenés que tener en cuenta que además eso te pasó en el en el tiempo en el lapso de tiempo de un mes con lo cual te puede volver a pasar porque puede puede decirte que hay algún problema en lo físico de tus jugadores entonces no sé pero por eso el no dar el brazo torcer me parece que habla un poco de un ego pero no es contra la prensa no bueno contra las críticas seguro pero vamos a lo que nos interesa porque estoy ganando 3 a 0 y me gustaría mantener sí desde ya y me gustaría mantener mi punta vamos con los partidos respaldalo con el gran DT vamos con los partidos más interesantes San Lorenzo Arsenal Alejandro San Lorenzo qué fácil que sos vos empatan empate San Lorenzo Arsenal Arsenal pusimos uno cada uno así que háganme caso a mí Colón Racing Racing Iba a decir mirá lo quería decir antes para que no me diga Racing bueno yo voy con Colón ahora voy a decir yo primero así no queríamos vamos con Belgrano Boca te conozco Martino Boca ¿por qué? no diga nada más dale uno y uno dale Belgrano Boca eso no amenaza Belgrano Boca yo me la juego Zik 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 empate no gana Belgrano lo mismo empate o Belgrano no por favor a ver si cuando no está conmigo coincide conmigo y cerramos no vamos a dos partidos más porque es muy interesante Niels Vélez empate Vélez yo puse Niels y por último para cerrar el equipo de Almeida frente a Godoy Cruz empate fecha aburrida de Clarita todos empate River puso Alejandro y yo voy a poner también un River Play generando su primer partido como local desde la vuelta primera bueno bien ahí tengo para seguir me parece punteriando por varias fechas más porque me parece que pusieron cualquier cosa bueno bueno decía respaldalo en el grande T programa con minúscula todo junto el torneo grande de todas las semanas se sigue sumando alguien así que cada vez somos más que respaldan que nosotros entendemos bien del fútbol porque siempre estamos en el top 5 bueno Alejandro para para dejarla hablando sola digo no querés algo para cerrar querés comentar algo alguna noticia de algún club que vayas estén atentos perdón Ale el lunes tengo dos bombas de boca bombas de primera y para eso decir ahora no pero vamos a generar la tensión como lo venimos haciendo siempre que tenemos la aposta Alejandro alguna noticia más algo para despedirte como 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 le gusta el quilombo a ella también pero hoy estaba en River buscando la credencial y una de las empleadas del club me decía yo te voy a llamar y te voy a decir basta de decir y de hacer quilombos y si no no soy yo le digo hablando de quilombos que lo vamos a hablar un poquito bien el lunes el lunes hay un evento en River en realidad no empieza en River el evento que es de la bandera más larga del mundo que va a entrar en el récord Guinness empieza la la celebración el evento lo que como le quieran llamar en Tagle y Libertador donde estaba el antiguo estadio del club van a hacer una caminata hasta el estadio va a haber un partido usted Ruggeri quien dice que juega en ese partido y seguramente van a jugar viejas glorias como por ejemplo y que no sean que no sean anotadas Francesco y Ortega todos los que están o sea viejas glorias serían el equipo que está a favor de Pasarela lo cual habría que remontarse a Pasarela más todos los familiares de Pasarela contra Pasarela es decir un equipo de Pasarela ahí está bien una parte bien y la otra errada Pasarela no va a jugar pero eso era casi obvio ni Francesco ni Alonso que ese nombre me pareció raro que lo nombraste fueron habían sido convocados por por la agrupación frente a la bruna que es la que estaba generando toda la movida y Pasarela dijo no no juegan ellos ¿sabes quién va a jugar? la selección sub 20 campeona de la Libertadores ¿contra quién? ¿contra el equipo de Primera? no contra la Reserva ah entretenido bien divertido para la gente que va a tener un festejo bueno si hablamos de fútbol siempre es el fútbol de fondo Alejandro para cerrar algo para decir sobre la más larga del mundo no que yo no sé que no es un día que se fueron a la B pero ¿qué tiene que ver? estamos hablando de la más larga del mundo ya está sonando el teléfono me parece que se han yendo a buscar a tu casa pero eso también porque no me parece está bien es algo fetéjar pero no le doy tanta importancia esa importancia tiene eso pero tener la más larga en algún punto creo que que le suma el hincha de arriba no, sí, está bien vamos a ver en qué sentido ¿cómo que es en la bandera Alejandro? en el único sentido que estamos hablando en la bandera pero es la más larga no la más ancha no, no, la más larga pero por eso no sé qué sé yo después me dicen a mi querido tenés razón Alejandro bueno, Ale saludos gracias por salir aunque sea en este ¿qué sería? ¿cómo sería el nombre de Alejandro de su estudio de su oficina? sí, un estudio privado tiene no, pero ya vuelvo esperemos el lunes contar con vos porque no voy a estar yo así que esperamos contar con tu presencia Martín va a hacer lo mismo desde Villa Langostura bueno Ale, ¿algún saludo en particular? no, a lo de siempre todo lo que escuchan muchas gracias por comunicarte Ale y hacernos el aguante como siempre en realidad no lo hace siempre pero bueno Martín ¿algo más para decir? no, no agradecer a todos los que llamaron y saludar nuevamente a mi prima Silvia por su 40 cumpleaños oh, no sabías cómo decirlo mira el otro día tuvimos ese dato y no lo buscaste por su cuarta década hablando del otro día no fue Villa Dalmine vos dijiste Dalmine fue Fénix donde jugó Almeida eso fue Alejandro bueno, no me acuse no, le señalé el auricular bueno, la gente tiene que entender redondeamos porque ya no tenemos más tiempo un saludo muy grande a todos los que están del otro lado acompañándonos el programa lo van a escuchar en YouTube entren a metegolprograma.blogspot.com.ar Ale ya está subiendo la nota de Bielsa no nos queda más tiempo buena fecha muchos goles paz la nota de Bielsa no nos queda más tiempo la nota de Bielsa no nos queda más tiempo la nota de Bielsa